Música Gracias por permanecer con nosotros, ya nos encontramos en el set del Café Caliente y tenemos la entrevista central con el arquitecto Elías Lantigua y pero antes quiero darle acuse de recibo a estos Whatsapp, el doctor Santos de San Francisco Buenos días, excelente programa, el más informativo del Nordeste en la sala capitular pasa lo mismo que con los puntos de droga, ay Dios mío todos saben donde están, nadie hace nada para quitarlos en sala capitular todo el mundo sabe lo que hacen para aprobar los proyectos San Francisco pero nadie hace nada con los regidores corruptos bueno este ha sido muy duro doctor Fuerte el doctor Virginia de la Urbanización Castellana, buenos días le escribe Virginia de la Urbanización Castellana para recordarle el encargado de las obras de reparación de las calles, aceras y contener de las cuales fueron licitadas y vinieron e hicieron un por aquí y si un por aquí y no dejaron una, un solo hoyo cortado y no nos lo han rellenado Castellana, mejor dicho aquí no sirve a casi ninguna de las calles tendremos que protestar para que vengan a arreglar y se les refresque la memoria parece que le han dejado los hoyos porque me repitió mucho los hoyos que parece ser que fueron a reparar el ayuntamiento y lo han dejado así, ahí está la denuncia la castellana José Eladio de los Rieles Francia, favor que cumple José Eladio desde los Rieles felicidades a Eladio que está de cumple José Eladio de los Rieles felicidades a José Eladio Melvin Guzmán nos envía un vídeo que vamos a ver luego reiterando los saludos, me gustaría que presentaran este vídeo que grabe en la calle del Sol Santiago de los Caballeros frente a la Gobernación dicha situación se presenta día tras día muy bien, ya le daremos ya lo estaremos viendo para ver de qué trata Manolo Gerardino buenos días si Félix era el gato Alex que es es el bueno Manolo Dios mío, bueno pero Manolo seguimos más adelante con los Guasá ya tenemos a Elías la antigua buenos días arquitecto buenos días es un honor para mí estar frente a ustedes dos hermanos, dos amigos a quienes respeto igualmente, igualmente profesor y admiro porque ahorita decía como ha crecido San Francisco veo que ustedes los comunicadores como han ido insertándose y Telenor, veo las escenografías incluso eso quiere decir que hasta los artistas están produciendo eso es bueno así es Telenor está a la vanguardia y adelante, adelante nuestro productor de este programa de mañana así crece la ciudad hemos querido invitarle a raíz de todo este revuelo que ha tenido el audio que implica a regidor y a contratista no sé si producción me tiene preparado la parte en que el propio alcalde establece que el departamento de planeamiento urbano es que le indica en una comunicación la solicitud o el por qué aprobar luego de que este proyecto haya sido rechazado previamente dos veces y en la cual existe una comunicación del propio departamento advirtiendo que no cumplía ¿se entiende? no sé si producción lo tiene bueno, más adelante bien esa es nuestra inquietud ¿qué generó que pudiera tener cabida un nuevo informe de planeamiento urbano? ahí está ah bueno, vamos a escuchar un momentito para que usted mismo denle retorno lo hace el técnico departamental lo está haciendo el técnico nuestro que nosotros nombramos lo está haciendo el que nosotros nombramos y luego usted como constructor si le dicen que usted tiene 10 parqueos y son 15 y usted viene y coteja el mapa el plano y trae los 15 parqueos por supuesto por supuesto que a usted no se le puede poner traba ahora bien alcalde como ejecutivo han llegado otras denuncias a ustedes los regidores con respecto a esta bueno aquí aquí la sesión anterior claro mandó una comunicación que tenía un año que no que había hecho o depositado un proyecto y tenía un año y entonces entonces el quiero gibran también trajo una denuncia que luego se le aprobó de inmediato y también otros ¿por qué sube nuevamente al consejo de regidores manejado por usted y diciendo que no pasaran por comisión sino que fueran ya preaprobados mire hágame el favor mire aquí tenemos el ingeniero el ingeniero nosotros nosotros los rumores nosotros recibimos muchas personas nosotros recibimos muchas personas y aquí tenemos el ingeniero cuando el ingeniero nos da un informe que es un hombre un hombre que esta sociedad respeta como académico cuando el nos manda a nosotros un informe es lo que nosotros presentamos acá nosotros no hemos venido aquí a decir que lo saquen de turno libre lo lleven a turno libre porque nosotros nos respetamos aquí lo que hay que ser serio aquí lo que hay que ser responsable aquí hablamos de una licitación que nosotros tenemos el drenaje pulvial de la UAS y el de Campo Fernández que en tiempo de emergencia en lo sobre el tema sobre el tema se le atribuye cercanía con el dueño del proyecto este a quien a usted bueno pero mire aquí el técnico a nosotros nadie de ninguna manera de ninguna además hermano no soy yo que estoy en el audio vamos 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 a coger el rábano por la raíz si se fija él hace énfasis de que el técnico de que el departamento es que envía y le da el visto bueno luego que tenía un visto malo es ahí donde nosotros queremos porque las palabras se las tomamos a la alcaldía si bien eso es cotidiano allá allá entran varios proyectos hoy nosotros tenemos cinco proyectos devueltos de la sala esos proyectos se llaman a los proyectistas a los ingenieros y técnicos a los promotores se les explica porque lo devuelve la sala con que oficio ellos en muchas ocasiones quitan un nivel otra vez quitan un edificio ajustan parqueo reducen área porque son depositados como anteproyecto pero en este caso específico que nos ocupa queremos saber que que dio o que vio el departamento de planeamiento urbano para enviar nuevamente a la sala con un informe favorable que le dio la oportunidad al alcalde de presentarlo y pedir en la sala que se liberara de ir a comisión y que fuera aprobado porque ya era más que conocido ah no acuérdese que nosotros no manejamos nada en la sala nosotros solamente ponderamos no pero el dijo que era porque usted había mandado ese informe técnico favorable es ahí donde yo quiero no pero que cuando nosotros subimos por ejemplo ese ese y algunos proyectos se mandaron con acotaciones desfavorables ya nosotros no hacemos eso así nosotros lo devolvemos de abajo se entiende eso fue no llega a la sala no a lo primero cuando nosotros entramos mandamos proyectos cinco o seis proyectos creo que ese debe ser uno que lo mandábamos todos ahora no ahora nosotros lo devolvemos desde ahí y ya solamente suben lo que nosotros ponderamos entre comillas letra negrita y todos los signos de agrupación ponderamos nosotros no aprobamos vale decir ese proyecto se ponderó nueva vez porque estaba en un proyecto cerrado cerrado y creo que o nos bajaron área o imagínense cuántos proyectos manejamos nosotros si un cotejo hubo además de que está en un proyecto cerrado los proyectos cerrados nosotros estamos lo estamos aprobando con un 80% de los parqueos Elías con un 80% de los parqueos ¿por qué? porque la densidad vehicular es baja pero una cosa el que compra un apartamento tiene la obligación el que le proyecta tener un parqueo un parqueo si usted dice que es un 80% ¿faltan parqueos? no lo que pasa es lo que pasa es que San Francisco de Macorí no tiene un plan regulador pero si tiene un manual de procedimiento que dice dos parqueos por cada apartamento de acuerdo al número de dormitorio entonces ahí la mayoría de ese proyecto tienen dos parqueos y creo que hay dos apartamentos que tiene un parqueo entonces nosotros entendemos nosotros entendemos que el 80% e incluso incluso la ley de fideicomiso te lo aprueba con un 80% y obra pública te lo aprueba con un parqueo arquitecto yo quiero que usted oriente a la población de San Francisco de Macorís en que consiste el departamento de planeamiento urbano brevemente como usted encontró eso y como se encuentra en estos momentos para que entremos en materia porque mucha gente no entiende el procedimiento que bueno que usted me haga esa pregunta porque nosotros cuando llegamos encontramos una favela brasileña eso era eso era un desastre nosotros organizamos todos los planos e incluso queremos llegar hasta que el técnico el ingeniero no tenga el mismo calcule cuánto va a pagar y todo porque lo queremos hacer por la web que deposite vía internet al departamento en base a un plan regulador hasta ahí queremos llegar nosotros ya hemos readecuado la oficina tenemos los técnicos capacitados muchos han recibido ya diplomados hoy mismo están haciendo cursos los técnicos el plano entra yo no conozco quién nosotros no debemos saber quién es quién es el dueño allá entra un plano que cumple o no cumple entonces ese plano entra a dos departamentos el departamento de mensura que está la arquitecta Jenny Tavera perdón la agrimensora Jenny Tavera con dos técnicos más dos agrimensores luego tenemos el departamento de arquitectura y el departamento de ingeniería cada uno evalúa su parte ingeniería evalúa la parte sanitaria porque la estructural es de obra pública pero nosotros debemos saber cómo van a verter las aguas los desechos líquidos y sólidos cómo lo van a manejar una pregunta obra pública aprueba los planos sin que el ayuntamiento haya aprobado no no puede no no tienen que pasar por la parte de por ejemplo arquitectura chequea lindero plástica funcionabilidad y todo ese tipo de cosas y parqueos bien en el caso que ha generado tanto revuelo y me disculpo que sienta que insista es que hay que definir hay que aclararle a la población porque se ha estado como si fuera llevando la bola de un lado a otro cuando ya sabemos que el propio alcalde en sus declaraciones justifica que ese proyecto lo somete porque ya del departamento técnico de planeamiento urbano le mandaron que debía de ser aprobado y tengo una una fotografía de ese documento que está marcado con el oficio 775 si está posible aquí de envío en fecha 3 de julio 2017 de departamento de planeamiento urbano al al alcalde Alex Lidia entonces este documento para presentarle anteproyecto como usted ha dicho un anteproyecto de propiedad de los señores Aneudi de Jesús Gómez y Analourdes Rodríguez y tiene la certificación y el número un edificio de cuatro niveles con un total de nueve apartamentos tres de los cuales son tres penthouse en el cual tiene doce parqueos entonces nota este edificio fue enviado al consejo de regidores con el no con el número de oficio 700 de fecha 14 de febrero del año en curso del 2017 no perdón 2017 ahí el departamento dice lo siguiente estamos enviando nuevamente para informarle que este proyecto fue sometido a este departamento en gestión anterior uno y a mí me preocupó porque yo fui en la gestión anterior yo fui regidor y que yo recuerde no tengo datos de esto y él mismo dice los propietarios ya han construido apartamentos han vendido los apartamentos en virtud de que es un proyecto cerrado de baja densidad por lo que cumple con el 80% de los parqueos por lo que no tenemos otra alternativa que recomendar su aprobación yo soy de los que cree que no puede haber alternativa si no ha cumplido esto te lo digo si ese fue el documento que se dio y es el que Alex se refiere y justifica que no es él que es el departamento de planeamiento bien fíjese que nosotros decimos recomendamos nosotros recomendamos nosotros somos un organismo que entendemos que entendemos que estamos débiles en lo que es el plan regulador urbano que no lo tenemos nosotros lo que tenemos prácticamente ahí lo que era una oficina de cobro nosotros creemos que para que nos sigan haciendo edificaciones en altura sin parqueo preferimos un parqueo mínimo en proyectos cerrados o que no lo construyan o que no lo construyan porque lo correcto es que haya regulación o que no lo construyan pero acuérdense que le he dicho desde ahorita que obra pública acepta mínimamente un parqueo mínimamente un parqueo entonces yo soy de los que creo que en proyectos cerrados y que tengan una densidad baja yo prefiero hacer esa recomendación no una no mil veces ahora soy yo que lo apruebo al final no yo hago una recomendación los regidores están en pleno derecho de aprobarlo o no y nosotros vamos a seguir los recomendando óigame y San Francisco de Macorí que lo entiendan vamos a seguir recomendando en proyectos cerrados de baja densidad que cumpla con el 80% del parqueo porque se ha demostrado científicamente y lo hemos hecho en la cátedra de la universidad una pregunta perdón que lo hemos hecho que el 60% perdón el 40% de los parqueos de los edificios que tienen dos parqueos el 40% amanece vacío eso no dice que podemos trabajar con el 80% arquitecto un proyecto que fue rechazado en el departamento enviado nuevamente a sus dueños sus dueños vuelven y le hacen la rectificación del lugar ese proyecto puede ir a la sala volver otra vez a planificación volver otra vez al contratista al constructor y volver nuevamente al departamento volver otra vez ese procedimiento no importa cuántas veces le hagan hasta que cumpla lo puede seguir así debe cumplir hasta que cumpla debe cumplirlo porque nosotros nosotros solamente ponderamos nosotros ponderamos porque como le he dicho tenemos un bueno incluso tenemos reuniones ya los 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 regidores vamos a trabajar el manual de procedimiento incluso hemos tenido reuniones con con ACOPROVI hemos tenido reuniones con los constructores nosotros estamos en vía de regularización acuérdense que ahí lo que había siempre era un ingeniero planeamiento urbano hoy es que está depurando cosas paulatinamente vamos a ir creciendo el que venga después de mí seguirá aportando y así ustedes están aportando pero llegaremos a un punto donde estaremos como la vega santiago moca y santo domingo donde usted sepa con el plan regulador cuánto paga las a uno las a dos y dependiendo del sitio donde esté ubicado cuánto paga cada uno porque es antilógico que yo le esté cobrando a la gente de los barrios marginados de la ciudad como se les cobra prácticamente a lo que hace recientemente arquitecto perdóname francis hay constructores que se han quejado porque sus proyectos tienen demasiado tiempo en el proceso esto pasa en el departamento o pasa en la regiduría no dura tres días allá tres días no puede durar en su departamento no puede durar tres días porque todos me conocen internamente ahí la ingeniera Yudelki Yudelki toma el proyecto entra toma el proyecto lo distribuye y el proyecto debe llegar donde mí yo no sé que en él solo ella sabe cuál califica y cuál no califica porque tenemos un chequeado molindero en base a la altura entonces esos proyectos que tienen años seis meses eso pasa en los regidores arriba ahí es que está el cuello de botella yo no quiero de que sale de nosotros hacia allá hacia dónde va va a la alcaldía a la alcaldía con la motivación nuestra a la alcaldía a la alcaldía el alcalde él se basa de que precisamente él recibe de los técnicos esos informes y en el caso en específico así lo hemos considerado y por la comunicación si él lo ve factible pues lo sube si no no lo devuelve también él tiene potestad para devolverlo ya no 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 ese proyecto no se puede subir entonces nosotros como técnico 40 años trabajando arquitectura conocemos la debilidad del del proceso y no queremos seguir paralizando una ciudad que para que nos hagan obras ilegales sin un parqueo preferimos el 80% una pregunta perdón perdón Francis usted sabe cuánto es la multa que se paga 50 mil pesos para hacer hacer una obra de 20 millones pues yo te pago 500 yo te pago 2 millones y pago y pasa usted no cree que es mejor el 80% de parqueo en obra cerrada ahora en la ciudad no en la ciudad no porque tenemos una densidad alta muchos constructores hacen eso claro claro y nosotros lo hemos frenado pero una cosa en el caso del apartamento dice la comunicación que están vendidos y como es que es posible que estuviera realizada la obra y es cuando se le va a dar la aprobación ahí es lo que me preocupa bueno esas fueron una de las cosas que ellos dijeron y eso yo pondré y que me aclare la parte de que fue de pasada gestión fue en la gestión en la que yo fui regidor o fue en esta venía depositado de gestión anterior pero aún así aún así nosotros lo mandamos también a cotejar cosas que que no procedían pero que ya en el 17 era una la gestión de ustedes claro pero venía la gestión anterior o sea desde 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 el 16 es decir que en el 16 no se lo aprobaron no nosotros lo mandamos arreglar nosotros lo mandamos arreglar cosas entonces ellos nos explicaban que habían vendido habían vendido que ya estaban comprometidos parece que ya la gestión anterior no sé si se lo iban a aprobar o no no sé desconozco esa parte siéndole honesto luego que entran dentro del 80% que yo le dije en una urbanización cerrada que lo voy a seguir lo voy a seguir bien ponderando y lo sabe el presidente porque no hemos juntado nosotros preferimos el 80% en una urbanización cerrada señores vamos a ver el Doral Netalí pero usted no cree que la parte de la multa con esa con ese ínfimo valor de una obra de violación de 20 millones de pesos porque está violando claro porque cuando se le pone multa es porque viola algo si usted no considera que ese estilo de multa lo que genera es aprobaciones con irregularidades porque simplemente ponerlo en el presupuesto 50 mil pesos más a como tocan como a 12 pesos con 50 es un solemne disparate incluso ayer hablaba con el con el presidente y él me explicaba por qué nació eso había muchas obras hechas en san francisco de macorri ah bueno usted bueno en esa parte es interesante que usted nos explique qué se hizo como solución para lo que ya era ajá obras realizadas sí sí habían obras realizadas que no es para la que violan no no es para la que la que se están construyendo sin embargo eso ha sido parte de la cotidianidad aplicar eso nosotros no aplicamos eso eso está eso está incorrecto no nosotros lo que totalmente totalmente de acuerdo nosotros lo que hacemos que ya lo devolvemos de abajo ya nosotros un proyecto que incumple no lo subimos a la sala estamos abogando por el fiscal municipal que lo tiene lo tiene Santo Domingo Santiago un fiscal municipal que nos sirva de apoyo eso nos va a permitir hacer demoliciones ¿eh? arquitecto hay un centro médico aquí muy famoso que recientemente está abocado a construcciones y no tiene parqueo ¿qué se va a hacer en este caso? ese ese ya nos reunimos nosotros no estamos aprobando a esos centros asistenciales nosotros no les estamos aprobando por razones de que tienen que buscar unos parqueos y no voy a mencionar nombres porque ¿y ahí usted le aplicaría el 80% a eso? ¿a dónde? a esa densidad poblacional no, no, no porque cada obra se maneja dentro del manual con un procedimiento diferente por ejemplo por cada 30 metros cuadrados un parqueo por cada 40 por el área vestibular un parqueo y así dependiendo la obra genera una cantidad de parqueo por los visitantes acuérdense que aquí todo andaba de manga por hombro nosotros entramos yo espero que quien me sustituya también sea un que maneje el urbanismo que sea llegan o le hagan que sea cual no voy a mencionar nombres cualquiera pero que tenga la intención de que entienda que la ciudad es el solar de todos ¿eh? y debemos trabajar yo me estoy sacrificando este tiempo este tiempo es mi sacrificio el otro debe ser otro pero con esas condiciones y además que maneje el asunto sin política que el que llegue ahí llega a buscar un servicio y si usted no cumple no cumple como yo le digo al departamento si Franklin la Antigua incumple mándenle la notificación a Franklin la Antigua que es mi hermano o sea nosotros no estamos manejando con un criterio de limpieza de pulcritud que trasciende los linderos arquitecto la comisión de obras públicas de los regidores tiene la facultad para establecer conversaciones con los constructores saber teléfonos y cosas de los constructores desconozco esa parte desconozco esa parte pero nosotros mandamos un expediente y en la ficha que ellos insertan está ahí todas las generales todas las generales incluso los teléfonos porque el proyecto el proyecto mire primeramente se depura en la tenencia de la tierra o sea la 108 guión 05 luego luego pasa a la parte del linderos y a la parte del parqueo mire le voy a presentar así se encuentran esos edificios hoy día vamos a verlo escúchame que estaba usando el celular porque he recibido una foto y parece ser que es de alguien que que ha invertido ahí ese es el edificio de la desavenencia yo desconozco yo porque son tantos los planos que yo manejo no pero el que está en el tapete se supone que es este que ahí vemos dos penjados arriba sí y doce apartamentos en el siguiente sí y la parte del frente es el parqueo es el parqueo sí es decir que la inspección del planeamiento urbano hace un trabajo posterior cuando dan el permiso a la sala sí tenemos tenemos el departamento de inspección antes de comenzar antes de comenzar hacemos un descenso al solar sí incluso incluso se le cobra esa inspección y que se cobra por apartamento o por ese edificio un ejemplo el ayuntamiento se aplica se aplica se aplica el manual ¿cuánto? no tenemos la ingeniera Yubelki la ingeniera Yubelki es la que entonces y eso no es pagado en la unidad no, no allá no se maneja dinero no solamente la ingeniera Yubelki cuánto metro tiene la arquitectura le pasa cuánto metro tiene el ingeniero Yubelki calcula el monto el monto se le da a quien está gestando el proyecto y va y pagan a tesorería allá no se maneja dinero ya planeamiento no maneja dinero Esa parte de los constructores que ellos antes de hacer los apartamentos ya tienen vendidos apartamentos antes ni siquiera de iniciar Esa es una práctica que van a tener que dejarla Esa es una práctica que van a tener que dejarla porque usted no puede vender cuando usted no ha aprobado o va a tener digo hay arquitectos que son sagaces son hábiles y tienen la oportunidad de planificar dentro de los criterios normales de crecimiento que permita la aprobación tienen hasta el manual y saben que nosotros le damos un metro para un nivel si se aleja si son dos metros dos pisos dos niveles tiene que entrar uno veinticinco si son tres uno cincuenta y el lindero es directamente proporcional a la altura entonces los que conocen eso por eso le decimos que eso va a ir a la web porque tú con el manual solamente tiene que ver como tiene el manual obras públicas como tiene el manual todas las instituciones que están laborando para la parte de diseño y que va a suceder a partir de ahora de este escándalo con los constructores que inician sin el permiso con la aplicación de normativa que existen por violación perdón nosotros no permitimos que inician sin el permiso es obra paralizada no es lo que no pueden lo que están vendiendo van a seguir vendiendo y van a seguir pero van a tener que van a tener que legalizarse que normalizarse allá pero en términos reales usted como usted percibe si es correcto o no que una obra que inicia sin el permiso luego posterior se legalice eso es ilógico eso es ilógico vamos a permitir que Tere traiga el cafecito caliente hace falta el cafecito Tere para que ya concluyamos que se oye la música de finalizar la entrevista gracias porque en televisión un poco gracias Tere gracias Tere arquitecto entonces allá los planos no duran tres días una semana pudieran durar 15 días porque las asambleas son cada 15 días pero en tres días ya nosotros tenemos hecho el expediente y todo si califica o sea yo soy el último que hago la ponderación porque allá sigue un ritmo normal yo no sé quién deposita eso entra a secretaría secretaría sigue los canales normales cuando pasa agrimensura y no cumplen agrimensura es devuelto ahí mismo o sea es un ritmo normal cuando llega donde mí el proyecto ya ha sido evaluado con las condiciones de que pueda cumplir entonces entro yo chequeo en DWG que deben depositar nosotros cambiamos los formatos eso es importante licenciado nosotros cambiamos el formato nosotros antes recibíamos unos rollos de plano y teníamos la oficina nosotros estamos recibiendo los planos en 11x17 pequeñitos y en DWG vale decir el programa en el que lo están haciendo o sea nosotros revisamos nosotros revisamos en CD porque porque muchas veces escalaban los proyectos y un proyecto que tenía 3000 metros cuadrados no lo podían poner por 700 metros cuadrados ya no porque la base de datos la tenemos nosotros y eso pasaba con otras compañías pues nada el tiempo se nos ha gotado gracias a usted por haber ponderado venir al espacio creo que aclara gran parte otras nos faltaría otro otro programa para poder darle contenido a esta situación que ya viene arrastrando la obra y el tema del audio yo estaré siempre dispuesto a asistir a este programa primero porque me siento entre amigos y segundo estamos documentando a la comunidad y quiero quiero aprovechar este último segundo estos últimos segundos para decirle a los ingenieros que no deben no deben deben respetarse en planeamiento urbano no deben darle un 5 a nadie ustedes son profesionales de la agrimensura de la arquitectura y de la ingeniería usted deposita los planos por los canales legales y espere que debe venir aprobado debe bajar aprobado porque yo sigo creyendo en los regidores de San Francisco de Macorís bien muchísimas gracias estuvo con nosotros el arquitecto Elías la antigua aclarando este tema del envío a aprobación de un proyecto que ha traído tanto revuelo en San Francisco de Macorís ustedes no se muevan y agradecido de su sintonía porque regresamos en breve suscríbete